El comentario económico está a cargo de Ricardo Herrera, profesor de la área de finanzas de SUM. Adelante. Buenas noches. El tema del día es la posibilidad de que los bancos puedan compensar deudas por tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos hipotecarios o préstamos en general, respecto de las cuentas de haberes de sus clientes en el sistema financiero nacional. El Indecopy ha hecho pública una resolución esta semana, según la cual ha considerado que es ilegal el proceder de un banco local que ha compensado deuda de tarjeta de crédito embargando el 100% del haber mensual del trabajador depositado en el mismo banco. Y el banco ha defendido su posición indicando que la ley de bancos no restringe o no establece ningún límite en cuanto a la posibilidad de la compensación de deudas que estuviera el banco con créditos que tuvieran los trabajadores en sus cuentas de haberes. Es importante tener en cuenta que la ley de bancos considera que cabe la posibilidad del establecimiento contractual o el establecimiento legal de activos intangibles. Sin embargo, es cierto que no hay una ley que establezca qué tipo de restricción en cuanto a la disposición de la remuneración puede tener el trabajador. Es importante también recordar que el Código Civil establece que no es compensable un crédito inembargable y lo cierto es que el Indecopy ha señalado que debe aplicarse el Código Procesal Civil que considera que solamente es embargable la remuneración por la tercera parte que excede a los 1.800 soles. De modo que esto ha establecido limitaciones para los bancos en cuanto a la compensación de deudas. Es importante por esa consideración que la discusión que se lleva a cabo en el Pleno del Congreso para debatir el proyecto de ley de bancarización de remuneraciones ya aprobado en la Comisión de Trabajo aborde el tema de cuál es la disponibilidad que tienen los trabajadores para grabar sus remuneraciones respecto de, por ejemplo, deudas que puedan tener con bancos. Bajo esa consideración es importante tener en cuenta que la Constitución establece, en primer lugar que la remuneración debe ser suficiente y equitativa para garantizar la subsistencia de los trabajadores y en segundo lugar el principio de renunciabilidad de derechos que establece que hay un mínimo intangible en cuanto a la disposición del derecho a la remuneración por parte del trabajador que es el monto de la remuneración mínima vital, o sea 550 soles. Esta podría ser entonces una pauta considerada en la Comisión, perdón, en el Pleno del Congreso de cara a evaluar cuál es el mínimo intangible que debería establecerse expresamente en el proyecto de ley de bancarización de remuneraciones para que se sanje de una vez por todas si es que realmente hay o no disponibilidad sin límites sobre la remuneración del trabajador. Buenas noches. Gracias. Bien, está con nosotros Álvaro Gens, el director ejecutivo de la Asociación Civil Enseña Perú. Gracias a Ricardo Herrera por el comentario de San. Bien.